Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de ayer se registró un choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler de doble remolque en el kilómetro 232 de la autopista del Sol. Protección Civil del Estado de Guerrero confirmó que el saldo fue de 15 personas lesionadas, dos de ellas de gravedad que recibieron atención médica de emergencia. Los primeros reportes señalan que el tráiler que transportaba materiales de construcción iba a exceso de velocidad. Y autoridades de Protección Civil del Estado de Durango confirmaron que 29 municipios resultaron afectados después de una tromba que derribó árboles o provocó inundaciones y afectaciones en cultivos en toda esta entidad. Un lamentable hecho confirmado fue la lesión de una mujer de 53 años a la que le cayó un árbol encima. Milagrosamente ella logró salvar la vida. Protección Civil recomendó alejarse de anuncios espectaculares y otros objetos que representen un peligro ante las intensas lluvias y también los fuertes vientos. Ahí tuvimos el tema con un árbol caído en Francisco Sarabia, ahí en las Moreras, donde desafortunadamente el árbol al caer una de las ramas se rompe y golpea a una persona de sexo femenino de 53 años de edad, de nombre María Jesús Medina Andiano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Y ya estáis informados.